Continúe en sintonía con la Palabra del Domingo, con el teólogo David Kapkin. La Palabra del Domingo A cargo de David Kapkin, servidor del Evangelio. Una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana. Análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la Palabra, de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. El tiempo ordinario se ha prolongado. Hoy estamos en el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Sin contar el de hoy, nos quedan faltando 10 para terminar el tiempo ordinario y con él también el año litúrgico correspondiente a 2007. Ya a comienzos de diciembre comenzaremos o tendremos el inicio de otro año litúrgico, el correspondiente a 2008, con el tiempo del adviento. Vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos secciones, como ya les he explicado muchas veces. La primera va entre Epifanía y el miércoles de ceniza y la segunda va entre la fiesta de Pentecostés y el comienzo del adviento a fines de noviembre o comienzos de diciembre. Estas dos secciones se van enumerando según las semanas y en ellas también según los domingos. Son 34 domingos en el tiempo ordinario y ya estamos en el vigésimo cuarto. Pues bien, las lecturas de los domingos son tres. La primera se toma del Antiguo Testamento, la segunda de una de las cartas apostólicas y la tercera de los evangelios. En el tiempo ordinario hay tres ciclos para los domingos, A, B y C. Estamos en el ciclo C, entonces para ese ciclo la liturgia prefiere el evangelio de Lucas, para el A, Mateo, para el B, Marcos, para el C, Lucas. El evangelio de San Juan se utiliza generalmente en los tiempos fuertes, por ejemplo en cuaresma o sobre todo en el tiempo de Pascua. Ahí es cuando, digamos, se multiplican los textos del cuarto evangelio. Esta vez, pues, como estamos en el ciclo C, entonces tendremos un texto del evangelio de Lucas. Los tres textos del presente domingo se orientan, sobre todo el primero, el del Antiguo Testamento, y el segundo, perdón, y el tercero, que es el del evangelio de San Lucas, se orientan hacia el tema de Dios misericordioso, del perdón de Dios. Es, por tanto, un domingo sumamente especial, porque ese tema, digámoslo así, a nosotros, los seres humanos, nos reconforta y nos anima para no desmayar en nuestro camino hacia Dios. La primera lectura proviene del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos 7 a 11, luego 13 y 14. Fíjense, para que nos pongamos en contexto, Moisés es invitado por Dios, pues, al monte Sinaí, a la cima del monte, donde debe recibir el documento de la alianza, que en esa, digamos, en esa composición bíblica se resume en las diez palabras, el decálogo que llamamos nosotros, es decir, los diez mandamientos. Estando Moisés en el monte, se prolonga su estadía, de tal manera que, abajo, al pie de la montaña, los israelitas, los hijos de Israel, empiezan a desesperarse, porque no volvió a aparecer Moisés. Entonces recurren a Aarón, el hermano de Moisés, encargado de las cosas, mientras su hermano estaba ausente, y le dicen, No sabemos qué le pasó a ese Moisés, haznos tú un Dios para adorar, haznos un Dios. Y así entonces, presionado por la gente, Aarón recoge del pueblo todos los utensilios de oro, anillos, cadenas, en fin, todo aquello, Aretas, narigueras, todo eso, que en ese tiempo tanto varones como mujeres usaban, funde el oro en el crisol, y con el oro construye un Dios para ellos. La figura es un becerro, un becerro de oro, y lo propone al pueblo, y se lo presenta con estas palabras, Queridos oyentes, estas palabras lo hacen estremecer a uno, porque tuvieron unas consecuencias, diría yo, imprevisibles en la historia del pueblo de Israel. Como hemos estado estudiando en otro programa de la emisora, Historia de la Biblia, yo les he mostrado cómo cuando se dividieron los reinos, el del sur, que era Judá, y el del norte, Israel, el primer rey del reino del norte, Jeroboam, le dio renovado esplendor a dos santuarios, uno más al sur, que quedaba Betel, y otro más al norte, Dan, y instituyó allí, como presencia del Señor, una imagen, la imagen de un becerro, de un becerro. Para los israelitas, el becerro era una figura divina, en alguna forma familiar, porque también con la figura del becerro representaban los cananeos, no ya al Señor, al Dios de Israel que los sacó de Egipto, sino a Baal, es decir, la naturaleza, los poderes del mundo, los poderes cósmicos, digamos, simbolizados, Baal. Por tanto, se creó una inmensa confusión en la imagen de lo divino. ¿Quién es Dios? ¿Será lo mismo decir que Dios es el Señor? ¿O será lo mismo decir que Dios es Baal? Y ahí tienen ustedes, pues, en este texto bíblico que nos toca escuchar este domingo, la raíz de la idolatría de Israel. El texto bíblico dice así. En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un toro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, Veo que este es un pueblo de dura serviz, pero déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios, ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo diciendo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que, de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia para que la posea para siempre. Dios lo ve todo. Moisés en la cima del monte no ve lo que está haciendo el pueblo, allá abajo, junto a la montaña. Dios sí, se ha pervertido tu pueblo, le dice Dios entonces el Señor a Moisés. Recuerden que esta traducción nuestra católica de la Biblia, cuando se encuentra en el texto bíblico hebreo, el nombre divino, las cuatro consonantes, nosotros los cristianos solemos traducir el Señor Joquirios, porque así figura en la edición cristiana de la Biblia judía, la Septuayinta, Joquirios, es el Señor, Dominus en latín, el Señor en castellano. En hebreo es el nombre divino, las cuatro consonantes que generalmente los evangélicos leen, Jehová o Jehová, como se suele decir. En hebreo la palabra no se pronunciaba, simplemente evitaban la palabra los rabinos judíos en las sinagogas, leyendo en lugar del nombre divino propiamente pronunciado, leyendo Adonai, Adonai, precisamente de la palabra hebrea Adonai, que significa el Señor o mi Señor. Sale de esas vocales de Adonai, sale la pronunciación de las consonantes del nombre divino, como Jehová. Es un poco complicado, por eso lo he explicado otras veces, no voy a repetir ahora la explicación. En todo caso, Dios le dice, o el Señor le dice a Moisés, se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Baja, baja, para que lo veas. Fíjense qué palabras tan impresionantes. Dios que sacó a su pueblo de Egipto, le dice a Moisés, se ha pervertido tu pueblo, que tú sacaste de Egipto. Es decir, eso ya no es pueblo mío, ellos ya no me pertenecen. Tú lo sacaste de Egipto, son tu pueblo, tu pueblo. Esa es la palabra terrible de Dios a Moisés, con la cual prácticamente niega ser el Dios de Israel, prácticamente niega haber obrado salvación a favor de ellos. Es decir, Dios se retracta de haberlos liberado de la esclavitud y haberlos hecho su pueblo. ¿Qué hace entonces Moisés? Dios le explica a Moisés qué es lo que ha pasado. Se han hecho un toro de metal y lo están adorando. Y delante del toro están proclamando su fe. Y aparece entonces, en boca de los hijos de Israel, delante del toro de metal, la profesión bíblica más antigua de la fe. Dice, dice, este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. El becerro. Tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Ustedes comprenden, amables oyentes, según esta lectura bíblica, que evidentemente es muy elaborada y posterior, comprenden por qué entonces la literatura bíblica más antigua, la que cuenta esa historia de los reyes de Israel, empezando por Jeroboam, que puso los becerros en Betel y en Dan, porque de Jeroboam siempre se dice el que hizo pecar a Israel. El que hizo pecar a Israel. Y prácticamente de todos los reyes israelitas en el norte, aparece esa tremenda frase. Pecó, o mejor dicho, no se apartó de aquello que hizo Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y aquí entonces, amables oyentes, aparece en la Biblia, en este punto, digamos un principio básico de la concepción religiosa de Israel. Al pecado humano le sigue el juicio divino. Al pecado humano le sigue el juicio divino. Eso aparece desde la primera página de la Biblia cuando se nos cuenta el pecado de Adán y de su mujer. El hombre peca y Dios lo juzga. Y precisamente la realidad del juicio se va a dar precisamente en las calamidades que el hombre sufre en la historia. Pues bien, aquí Dios le comunica a Moisés que ya ha forjado un juicio para Israel. Veo que este pueblo es un pueblo de duro servicio. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Mi ira. Ante el pecado humano reacciona Dios con ira. La ira de Dios. La ira de Dios es la expresión de su juicio. Quiere acabar con ellos. Esa es su decisión. Y quiere que Moisés sea, digámoslo así, la semilla de un nuevo pueblo de Dios. Israel no sirve. No sirve ¿por qué? Porque cambió, como dice por allá uno de los salmos, cambió la gloria de Dios por la figura de un toro que come hierba. Eso sí, forjado en oro. Pero al fin y al cabo, un toro que come hierba. Pues bien, Dios quiere acabar con esa ralea de dura servicio y quiere que Moisés sea la cabeza de un nuevo pueblo para él. ¿Qué hace entonces Moisés? Aquí aparece, ante la ira de Dios, Moisés como intercesor. Este es un rasgo hermoso del Antiguo Testamento. ¿Cómo hay que ayudarle a Dios, diría yo, a apartar su ira y de esa manera ayudarle también al pueblo a recuperarse? Hay que ganar la misericordia de Dios con intercesión. Algo parecido cuenta la Biblia cuando Abraham intercede por la gente de Sodoma a Dios y le dice si encuentras allí tantos justos vas a destruir esa ciudad. y entonces empieza con 50 y va bajando y va bajando hasta que no quedan sino 10 justos en Sodoma y siempre, siempre la respuesta de Dios no la destruiré si encuentro 50 o 45 o 30 o 20 o 10 no la destruiré. Abraham pues le saca al Señor misericordia. Aquí también, aquí también, aquí también Moisés le saca al Señor misericordia. Fíjense lo que dice. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué Señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Fíjense acá el juego tan maravilloso de palabras que tiene el texto cuando Dios se enfrenta a Moisés y le dice baja del monte porque tu pueblo se ha pervertido el que tú sacaste de Egipto. Es decir, los hijos de Israel no son nada conmigo, son contigo, algo. Son tu pueblo tú lo sacaste de Egipto y aquí Moisés le responde digámoslo así en la misma forma ¿Por qué se va a encender Señor? Tú irá contra tu pueblo el que tú sacaste de Egipto. Es decir, no es pueblo mío Señor no es tuyo yo no fui quien lo saqué fuiste tú es tuyo por tanto por tanto digámoslo así en estas palabras nuestras quizá un poco irrespetuosas pero muy muy apropiadas para el caso a lo hecho pecho Señor tú los liberaste son pueblo tuyo tú te comprometiste son de dura serviz no te responden cambiaron tu gloria por la de un toro pero son pueblo tuyo son pueblo tuyo acuérdate acuérdate de los antepasados de este pueblo acuérdate de tus siervos Abraham Isaac y Jacob a ellos les prometiste darles la tierra con ellos te comprometiste son los padres de este pueblo acuérdate de ellos y entonces ten misericordia de este pueblo y de esa manera pues Moisés conmueve a Dios lo conmueve conmueve las entrañas de Dios y como se diría en griego Dios se compadece se compadeció de Israel y finalmente el pueblo no pereció y aunque esa generación finalmente acabó mal en el paso del desierto una nueva generación logró entrar a la tierra prometida la segunda lectura está tomada de una carta apostólica esta vez de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo yo suelo hacer un cierto resumen de la investigación crítica de los textos bíblicos tanto del antiguo como del nuevo testamento pues bien varias veces cuando nos ha tocado leer textos de Pablo o textos que ya les he dicho son llamados por los modernos deuteropaulinos deuteropaulinos es decir no directamente compuestos por el apóstol Pablo sino procedentes de su escuela y en alguna forma herederos de su espíritu ya les he explicado que las cartas que en el nuevo testamento llevan el nombre de Pablo se llaman en latín el corpus paulinum el cuerpo paulino esas cartas se dividen en dos grupos o diría mejor yo en tres grupos el primer grupo es el de las protopaulinas o también llamadas homologúmena es decir reconocidas toda la prácticamente toda la opinión crítica actual de los grandes autores está de acuerdo que siete cartas que en el nuevo testamento están encabezadas según la costumbre de escribir en ese tiempo por el nombre de Pablo Pablo apóstolos así empiezan Pablo apóstol a tales y a tales siete de las cartas son homologúmena es decir las reconocen todos los autores como procedente directamente de Pablo sea porque él las dictó y porque o porque en algunas de ellas puso algunas palabras suyas al final en fin por lo que haya sido en todo caso son directamente expresión de su pensamiento y de las circunstancias en que él concretamente está viviendo en el momento en que las dictó esas siete cartas son en su orden primera tesalonicenses luego primera corintios luego probablemente filipenses filemón gálatas segunda corintios y romanos ahí están las siete el ordenamiento el orden en que las he dictado corresponden aproximadamente hasta donde es posible deducir hoy al orden histórico de las cartas la más antigua es primera tesalonicenses escrita por Pablo en Corinto en el año cincuenta y uno cuando estaba allí misionando en Corinto escrita a los fieles de Tesalónica donde Pablo había estado unos meses antes las demás cartas fueron escritas por Pablo en Éfeso o después de salir de una presión que tuvo en Éfeso esa esa última carta es segunda corintios escrita posiblemente en Filipos cuando Pablo iba camino de Corinto esas son pues proto-paulinas es decir directamente de Pablo hay otras deutero-paulinas es decir secundariamente de Pablo ¿por qué yo digo secundariamente? porque la opinión crítica actual pienso yo con muy buena fundamentación pues se encuentra que divergen esas cartas del estilo paulino de las anteriores y muestran diría yo un avance del pensamiento teológico del apóstol o quizá muestran digamos digámoslo así menos profundidad teológica que la que es corriente en las cartas propias del apóstol dos de ellas son Colosenses y Efesios Colosenses y Efesios y otras tres de ellas son son primera Timoteo segunda Timoteo y Tito Timoteo estas tres últimas fíjense la segunda lectura de este domingo está tomada la primera carta de Timoteo suelen ser llamadas cartas de la cautividad también las dos primeras pero las dos primeras Colosenses y Efesios son muy pero muy diferentes de estas tres últimas primera Timoteo segunda Timoteo y Tito entre las dos primeras hay ciertamente una relación pero no con estas tres últimas primera Timoteo segunda Timoteo y Tito las cuales sí están íntimamente relacionadas entre sí no sabemos exactamente quién las escribió en todo caso el que escribió tanto Colosenses como Efesios y el que escribió en la fuente pues de donde surgió primera Timoteo segunda Timoteo y Tito llevaba en sí la herencia Paulina y estaba escribiendo diría yo con la profunda convicción de que podía representar al apóstol que tenía diría yo autoridad apostólica para hacerlo para mí esta es una de las demostraciones más antiguas implícitas de lo que la fe católica llama la succesio apostólica la sucesión apostólica pues bien la primera carta Timoteo como todas las cartas de Pablo comienzan con un prescripto así se le suele llamar en latín prescriptum es decir una cosa escrita pre antes antes es como el encabezamiento de la carta que consta de elementos digamos formales el nombre del remitente con títulos en fin luego el nombre de los destinatarios o del destinatario también con adiciones y luego un saludo eso también aparece la primera Timoteo y luego el segundo párrafo después del prescripto es una acción de gracias precisamente la acción de gracias de la primera carta Timoteo es la que toca leer este domingo la que ustedes escucharán en la iglesia cuando participen en la eucaristía dice así doy gracias a Cristo Jesús fíjense por eso se llama bendición una acción de gracias empieza así doy gracias efjaristo se dice en griego efjaristo doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me hizo capaz se fió de mí y me confió este ministerio eso que yo antes era un blasfemo un perseguidor y un violento pero Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía Dios derrochó su gracia en mí dándome la fe y el amor cristiano podéis fiaros y aceptar sin reservas lo que os digo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero y por eso se compadeció de mí para que en mí el primero mostrará a Cristo toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna al rey de los siglos inmortal invisible único Dios honor y gloria por los siglos de los siglos amén Pablo pues habla por la pluma del autor de la carta y habla diría yo de sus propias vivencias de su propio pasado Dios Dios me hizo capaz se fió en mí me confió este ministerio me hizo capaz de esa capacidad digamos que Dios le dio habla Pablo sobre todo en la segunda carta a los corintios se fió de mí es decir creyó que yo podía hacerlo y por eso me confió este ministerio pero no para eso Dios pasó por alto lo que yo era quien era yo era un perseguidor de la iglesia Pablo lo dice en sus cartas propias repetidamente era un perseguidor de la iglesia yo perseguí la iglesia de Dios aquí lo dice aquí lo dice este autor con palabras muy altisonantes yo era antes un blasfemo un perseguidor un violento pero Dios lo llamó tuvo compasión de mí tuvo compasión de mí cuando yo hacía eso yo no era creyente yo no sabía lo que hacía Pablo en alguna forma se disculpa por su ignorancia de lo que hizo él cuando era un fariseo recalcitrante que perseguía a los cristianos Dios tuvo compasión de mí y le dio pues los dones que a todos los cristianos nos da fíjense como los resume Pablo al final del párrafo dice dándome la fe tin pistin y el amor cristiano tin agapin pistis y agapi es decir fe y amor son los dones que Dios a Pablo le dio cuando siendo él un violento y un perseguidor lo llamó la carta está dirigida a Timoteo que era un discípulo de Pablo era un hombre de una región del Asia Menor creo que era de Listra un hombre de madre judía y padre gentil y Pablo lo ganó para el evangelio y entonces lo acompañó lo acompañó fielmente durante correrías y lo ayudó Timoteo la palabra Timoteo Timothy lo usan mucho los americanos Timothy los que llaman digamos con el diminutivo Tim en inglés se usa mucho son los Timoteos de allá nosotros ese tipo de nombres no los usamos nos parecen quizá un poco malsonantes Timothy dicen ellos nosotros prácticamente a nadie ponemos Timoteo en todo caso significa la honra de Dios o el honor de Dios honrar a Dios Timan en griego es honrar y Teos es Dios pues bien ese es el significado del nombre aunque pues la carta está dirigida a Timoteo un discípulo de Pablo Pablo en el fondo le está escribiendo a una iglesia yo pienso que el autor de la carta que puso escribir a Pablo así finalmente tienen vistas a través de Timoteo a las iglesias de origen en Paulino y las quiere y las quiere diría yo exhortar las quiere recordar el evangelio por eso aquí en una frasecita recuerda el evangelio cristiano podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo aquí está pues un resumen del evangelio de Pablo y es este que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero es decir Jesús es el salvador es una idea que Pablo pues reitera una y otra vez una y otra vez en sus cartas aquí aparece pues en boca de este autor o en la pluma de este autor Jesús vino al mundo Jesús fíjense la referencia es al histórico hombre de Nazaret Jesús yo pienso que esa que esa diría yo esa implicación es básica de la fe cristiana es decir la fe cristiana en Dios en Dios se canaliza a través de Jesús es decir de un hecho constatable de la historia para muchos modernos hoy en día esta frase es inaceptable esta concepción es inaceptable hoy en día la teología más reciente juega con esto y quizá ustedes los que me están escuchando pues no están en condiciones digamos de que yo los introduzca en esta problemática hermenéutica tan aguda pero uno como teólogo y como lector asiduo de los productos de la teología reciente uno si está muy acostumbrado a estos planteamientos Dios Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores dice Pablo yo soy el primero y yo pues el primero dice Pablo fui salvado Dios se compadeció de mí quiere decir esto queridos oyentes que ninguno de nosotros porque se siente pecador puede entonces considerarse desahuciado de la gracia de Dios con Pablo mismo Dios mostró que es lo que quiere hacer al enviar a Jesús quiere salvar a los pecadores eso es por tanto amables oyentes cuando ustedes y yo nos sentimos pecadores y sabemos que que delante de Dios tenemos una deuda impagable podemos consolarnos y podemos saber que precisamente de este tipo de personas con Jesús quiere ocuparse Dios de ustedes y de mí Pablo es el primero Pablo por tanto se pone de primero en la lista de los pecadores de los cuales tuvo Dios por Jesús misericordia exactamente este es el tema de los textos evangélicos o del texto evangélico que toca escuchar este domingo amables oyentes es el capítulo 15 del evangelio de San Lucas aparece en San Lucas en una gran sección que se suele llamar la marcha a Jerusalén Lucas le da a esa sección de su obra una relevancia como no se le da a ninguno de los otros evangelios prácticamente la marcha de Jesús a Jerusalén que a la cual Lucas dedica pues como nueve capítulos imagínense nueve capítulos de nueve cincuenta y uno a diecinueve veintisiete nueve cincuenta y uno a diecinueve veintisiete fíjense todo eso prácticamente aparece anunciado por Marcos en un solo versículo al comienzo del capítulo décimo pues de esa parte que sigue Lucas toma cositas de Marcos pero enriquece notablemente la sección de la marcha con materiales de fuentes distintas a Marcos precisamente en el capítulo quince trae lo que podríamos llamar la sección de la misericordia de Dios dentro de esa marcha a Jerusalén aquí Lucas acumula textos tomados de su fuente propia que los modernos suelen llamar L y también de Q la famosa fuente de Lucas con Mateo toma elementos parábolas o ejemplos y para inculcar ese tema en sus oyentes vamos a escuchar el texto es un texto muy conocido muy conocido pero no por el hecho de ser conocido creo yo que hemos aprendido a valorarlo del todo y a sacar de ese texto digamos el consuelo y la esperanza que necesitamos comienza con una introducción que escribe el propio Lucas es decir las primeras palabras yo se las voy a hacer notar son propias del autor Lucas son como dicen los modernos que estudian estas cosas son redacción local él pues las inventa son producto de la mente de Lucas la escribe allí para darle a lo que Jesús dice y Lucas sabe porque se lo comunica su tradición lo que Jesús dice acerca del tema fíjense dice así escribe Lucas esto se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle y los fariseos y los letrados murmuraban murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos aquí está pues llamémoslo el marco el marco situacional de los tres textos que Lucas añade y que provienen de la tradición que finalmente se origina en Jesús el marco es muy simple es Jesús rodeándose de lo peorcito que había en esa época publicanos y pecadores es decir lo más bajo los desahuciados de la salvación y los otros los buenos los justos los santos los letrados y los fariseos es decir los fariseos en primer lugar es decir la secta o el grupo por excelencia de los puros y de los buenos y los letrados es decir los conocedores de la biblia es decir los teólogos de los fariseos y de otros grupos los sabiondos en las cosas bíblicas de la ley los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos ese acoge a los pecadores y come con ellos ponerse en contacto con pecadores sobre todo a la mesa era causa de impureza ¿por qué? porque la impureza de esa gente es tal que se le pega a uno es como una enfermedad contagiosa son impuros por tanto si yo me junto con ellos me hago impuro digámoslo en nuestros en nuestros refranes populares el que entre la miel anda algo se le pega algo se le pega o también dime con quien andas y te diré quien eres eso le decían pues a Jesús los fariseos y los letrados en ese escenario pues que acabamos de escucharle escrito por mano de Lucas y procedente de su imaginación pone Lucas entonces tres parábolas tres parábolas la de la oveja perdida llamémosla así la de la moneda perdida y la del hijo pródigo usemos esos tres nombres que son los que tradicionalmente se ha dado estos textos la Jesús les dijo esta parábola escuchemos la primera si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una no deja las noventa y nueve en el campo y se va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles felicidadme he encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse parabolí llama Lucas esta composición parabolí en griego significa o en castellano se dice parábola tomando pues la propia el propio término griego parabolí en griego tiene dos partes para que es una preposición que significa junto a al lado de y bolí que es un sustantivo que viene de la raíz verbal bal bal que significa lanzar tirar aún poner por eso de ahí viene por ejemplo en castellano bala las balas son proyectiles cosas que se lanzan bala o también bola bola para qué sirve una bola pues para lanzarla para tirarla fíjense en castellano en nuestro idioma las raíces griegas parabolí es por tanto una cosa que se lanza junto a otra para que a partir del conocimiento que se tiene de ella se conozca mejor la otra esa es la parábola la parábola es por tanto una especie de narración o de ejemplo de ejemplo de una cosa que todo el mundo entiende y comprende un ejemplo que sirve para conocer una otra realidad que es parecida a esa conociendo bien lo que uno conociendo bien una cosa se conoce la otra que está por conocer esa es la parábola entonces Jesús cuenta una escena o un acontecimiento significativo cuando a un pastor alguien que cuida ovejas Jesús aquí alude a sus lectores si a uno de vosotros si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una es decir eso le puede ocurrir a uno de ellos entre ellos había gente que cuidaba pastores que cuidaba ovejas era un oficio digamos muy cotizado en el mundo palestino donde vivía Jesús Jesús vivía cercano a agricultores y pastores si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una que hace no deja las noventa y nueve en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentre claro eso hace el pastor le importa su ovejita perdida le importa entonces deja en el campo las noventa y nueve es decir de alguna forma descuida descuida las noventa y nueve para ir a buscar la una la una esa una perdida le importa más que la noventa y nueve y que pasa cuando la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles felicitadme he encontrado a la oveja que se me había perdido es decir cuando llega donde la oveja y este es un rasgo algunos dicen que es original de la parábola en Mateo esta parábola está en Mateo capítulo 18 y no tiene este pedacito de que la carga sobre los hombros no la tiene solamente la tiene Lucas por eso algunos piensan que Lucas fue el que lo añadió otros dicen que Mateo lo suprimió en fin aquí hay discusión entre los que estudian estas cosas en todo caso pienso yo que el rasgo es muy hermoso fíjense cuando una ovejita pierde su contacto con las otras con las compañeras entonces se ve perdida ve perdida ¿por qué? porque las ovejas son animales gregarios es decir si no andan en grupo no andan no andan por eso gregarios ustedes saben por el lenguaje ciclístico que son los gregarios los gregarios son los ciclistas compañeros de un capo el jefe del equipo los demás trabajan para él por tanto andan con él andan con él hacen en la carrera oficios que él les dice tiren jalen cuando el gregario pierde una se le pincha una llanta el gregario se baja de su bicicleta y se la ofrece para que el jefe pueda seguir corriendo y entonces el otro es el que pierde tiempo en fin gregarias son pues las ovejas de ahí viene la palabra grey en castellano grey es un rebaño grey es un rebaño pues bien se la carga sobre sus hombros muy contento la ovejita cuando pierde las otras se queda quietecita no se mueve más hay que ir a buscarla que hace la ovejita cuando está perdida empieza a balar a hacer lo que hacen las ovejas be 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 ese es el sonido que emiten balar se dice en nuestro idioma y a quien llama cuando bala la oveja al lobo las otras no se devuelven por ella no llama a los depredadores claro es indefensa absolutamente indefensa porque ni siquiera corre se queda allí si el lobo llega se la come por eso entonces el pastor corre y como ella no va a salir cuando el pastor la encuentra el pastor tiene que cargarla sobre los hombros y llevarla donde están las otras es lo que hace y una vez que la pone con las otras ahí si hace fiesta con sus amigos hace fiesta felicidadme hagamos fiesta porque encontré la oveja que se me había perdido eso lo entiende cualquiera esa es la parábola es esa realidad que se pone al lado de la otra cuál es la otra realidad Jesús está pensando en Dios que hace Dios con los pecadores con los perdidos es decir con ustedes y conmigo o con cualquiera dice os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse como al pastor le importa más una oveja la perdida que las 99 a salvo así también pues dice Jesús hay más alegría en el cielo es decir hablemos un lenguaje antropomórfico Dios se alegra más cuando el pecador se convierte que cuando los justos simple y llanamente perseveran en su justicia y en su bondad la segunda parábola es la de una mujer que tiene 10 monedas fíjense la de la oveja perdida que podríamos llamar tal vez mejor el buen pastor porque Jesús no se está refiriendo tanto es decir el personaje central de la historia no es la ovejita perdida sino quien de vosotros o si uno de vosotros tiene 100 ovejas se está refiriendo por tanto a ellos como pastores y por tanto a Dios por tanto sería más bien la parábola del buen pastor claro está el buen pastor con su ovejita perdida esta otra esa parábola está en cu perdón en Mateo Mateo 18 y los materiales propios a Mateo y Lucas se supone en la hipótesis más cotizada actualmente en la investigación bíblica que provienen de Q es decir una fuente que Mateo y Lucas conocieron esta segunda parábola no está sino en Lucas pero fíjense tiene una estructura una constitución interna digamos así tan parecida o calcada en la de la otra que es posible que también haya estado en Q y que Mateo la suprimió tal vez Mateo no la quiso poner en su obra aunque la aunque la aunque la la encontró en Q porque tal vez según Mateo es menos significativa que la otra Mateo no puso sino la la de la oveja perdida o la del pastor bueno y quitó esta otra escuchemos esta otra y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra y cuando la encuentra reúne a las vecinas para decirles felicitadme he encontrado la moneda que se me voy a perder ustedes pues ven que que es la misma estructura que la otra quien si uno de vosotros tiene cien ovejas y le pierde una aquí si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una en otro no deja las noventa y nueve y se va en busca de la perdida hasta que la encuentre y aquí no barre la casa y enciende la lámpara hasta que la encuentra y luego van de los amigos y les dice felicitadme aquí felicitadme van de las amigas para decirles felicitadme he encontrado la moneda que se me había perdido ustedes ven es prácticamente la misma estructura con dos temas el tema del pastor que busca su oveja y el tema de la mujer que busca su moneda es decir una buena señora de casa que tiene sus moneditas y que las tiene tal vez destinadas a algo que va a adquirir si se le pierde una pues la busca la busca cuántas veces nosotros no buscamos una cosa en la casa por ejemplo cuando una muchacha pierde una de las aretas hay que ver pues entonces cómo empieza a buscar baldosa por baldosa hasta que encuentra la arequica que se le cayó o el anillo o una cosa o la otra o a veces nos puede pasar como cada rato le dicen a uno padre he tenido malos juicios porque se me perdió tal cosa y ahí mismo ahí mismo pensé en que me la había robado fulano y después le encontré padre estoy tan arrepentido o tan arrepentida eso le pasa a uno pues bien eso de que se le pierdan a uno las cosas no es nada raro a Jesús se le ocurrió un ejemplo parecido la mujer con las diez monedas se le pierde una y es capaz de remover la casa entera hasta que la encuentra y cuando la encuentra se pone muy contenta le cuenta a las amigas y hasta hace una fiestecita con ellas y fíjense pues así como para la primera parábola de la oveja perdida había una aplicación una aplicación Jesús dice que así pues habrá alegría en el cielo cuando un pecador se convierte más que cuando noventa y nueve justos perseveran en su justicia aquí también hay aplicación dice os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta es decir como esa mujer se alegra por su monedita la que encontró también pues cuando un pecador se convierte hay alegría en el cielo y ahí está pues la segunda parábola la tercera esa sí es propia de Lucas pero en realidad absolutamente propia de Lucas como también la de la mujer pero en la de la mujer hay una cierta sospecha de que quizá Mateo la pudo conocer pero no la pasó a su obra en fin eso lo dejamos para que lo discutan los eruditos pero esta última es de una belleza incomparable a mí me parece que lastimosamente ya está terminando el tiempo de mi programa no tenemos tiempo de mirar el texto completo pero ustedes lo conocen yo lo voy a leer lo voy a leer y al final les diré unas palabritas oigamos este texto diría yo con con profunda atención con profundo respeto seamos conscientes de que en este texto aunque evidentemente fue retocado por Lucas o quizá por algún redactor previo a Lucas y luego introducido en este contexto de la obra lucana este texto constituye para mi manera de ver la más preciosa imagen de Dios que haya podido salir de la mente de Jesús a quien se parece Dios a quien se parece Dios este capítulo dice al pastor que prefiere una oveja por encima de 99 o a la mujer que es capaz de remover la casa entera para buscar una monedita pero esta vez fíjense a quien se parece Dios a un papá a un papá que hace lo que este papá hace según Jesús también les dijo un hombre tenía dos hijos el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte que me toca de la fortuna el padre le repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente cuando lo hubo gastado todo vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer recapacitando entonces se dijo cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mientras yo aquí me muero de hambre me pondré en camino a donde está mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo trátame como a uno de tus jornaleros se puso en camino a donde estaba su padre cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y se conmovió y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo su hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre dijo a sus criados sacad enseguida el mejor traje y vestidlo ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies traed el ternero cebado y matadlo celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado y empezaron el banquete su hijo mayor estaba en el campo cuando al volver se acercaba a la casa oyó la música y el baile y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba este le contestó ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud él se indignó y no quería entrar pero su padre salió e intentaba persuadirlo y él replicó a su padre mira en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya a mí nunca habías dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos y cuando ha venido este hijo tuyo que se comió tus bienes con malas mujeres tú matas para él el ternero cebado el padre le dijo hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido estaba perdido y lo hemos encontrado fíjense amables oyentes detallitos importantes de punto de vista de la composición de los textos fíjense los rasgos comunes los más importantes entre este texto del hijo pródigo como solemos llamar nosotros y las dos parábolas anteriores se trata de lo perdido y lo encontrado la ovejita perdida encontrada la moneda perdida encontrada el hijo perdido encontrado eso de perdido y encontrado en este último texto evidentemente procede de la composición de las tres parábolas es decir lo perdido y lo encontrado básicamente queda bien o cuadra perfecto en lo de la parábola de la oveja y la parábola de la moneda en esta última parábola evidentemente es un motivo digamos que entra de allá y se acomoda aquí y también otro motivo es el de la fiesta el pastor hace fiesta con sus amigos cuando encuentra la ovejita la señora hace fiesta con sus amigas cuando encuentra la monedita y aquí el padre hace fiesta con en la casa para la familia cuando encuentra o cuando regresó el hijo probablemente el rasgo de la fiesta queda mejor acá que las otras parábolas pienso yo o pensaría yo de punto de vista exegético que la composición del capítulo completo fíjense hubo una influencia recíproca entre unos textos y otros hasta que se formó la colección de tres que tenemos ahora frente a nuestros ojos el mensaje es pienso yo muy sencillo muy simple les decía yo que una imagen de Dios como esta no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento creo yo que tampoco nunca en la Biblia me voy a permitir digamos poner un poco la el contraste entre la primera lectura que escuchamos y esta fíjense la ira de Dios contra su pueblo le dice a Moisés ahí está tu pueblo tu pueblo que tú sacaste de Egipto sean pervertidos ya no son míos no tengo nada que ver con ellos y Moisés pues a duras penas logra evitar que Dios proceda con ira y los aniquile y los acabe aquí fíjense es un buen padre un buen padre el hijo se le va pero cuando el hijo regresa ni siquiera le permite que siga recitando el versito que ya preparó antes no le dice nada no lo regaña no no le saca en cara nada simplemente se cuelga de su cuello y lo besa cuando el muchacho quiere hablar o empieza a hablar lo interrumpe ni un regaño nada simple y llanamente le habla a los criados traigan vestido pónganselo traigan anillo pongan el dedo traiganle zapatos cálcenlo y maten el ternero cebado el ternero cebado se menciona como tres o cuatro veces en el texto probablemente era un ternero que lo tenían cebando para algún acontecimiento especial tal vez el matrimonio del otro hijo quizá porque al otro hijo le choca mucho cuando le dicen que el papá mandó matar el ternero cebado cuando llegó este en todo caso la imagen del padre es de una belleza incomparable de una ternura maravillosa casi que que hace cosas de mamá como es vestir al hijo y preocuparse por la comida en cambio la figura del otro hermano amables oyentes es como la figura nuestra yo creo que es lo que quiere Jesús decir Jesús quiere advertirnos que no podemos parecernos al hermano mayor fíjense que el hermano mayor cuando le habla al papá acerca del otro que regresó le dice ese hijo tuyo ese hijo tuyo y contigo tendrá que ver pero conmigo no ese hijo tuyo que se comió tus bienes con prostitutas es decir se vagamundió todo lo que se llevó de aquí ahora vuelve y tú le matas a él el ternero cebado ese hijo tuyo y fíjense las palabras del padre no lo regaña no no trata mal tampoco al otro hijo simplemente lo lleva a reflexionar tu hermano tu hermano no es ese hijo mío sino tu hermano abuelo deberías alegrarte es tu hermano todo lo mío es tuyo debería dar de campo en esta casa que es tuya porque tú eres el heredero es tuya pero él es tu hermano aquí hay campo también para él ustedes ven ese es Jesús exactamente ese es Jesús no podemos nosotros pues como les he dicho tantas veces en la en la explicación de hoy tener motivos para una gran esperanza Pablo decía yo soy el primer pecador eso lo decía Pablo y Dios quiso conmigo manifestar misericordia para que ustedes crean que esa misericordia también vale para ustedes no vale pues para nosotros también ese amor maravilloso de Dios del cual aquí nos habla Jesús y así queridos oyentes llegamos al final de nuestra de nuestro programa la palabra del domingo la palabra del domingo a cargo de David Kapkin servidor del evangelio una lectura y explicación de los textos bíblicos de la liturgia católica dominicana análisis literario y crítico al servicio de la comprensión de la palabra de la interiorización existencial y de la actualización del mensaje para la hora presente un primero de las del nastro cariño y su он